¿Unos papeles? Sí, la señora Beatriz se los prestó al padre para que los viera. Se refieren a un hombre que se llama Alberto Salerno. Ay, pues, yo no sé nada, señor. Bueno, es que este señor Salerno no ha venido aquí a buscar al padre. Bueno, el padre Francisco veía tanta gente. Bueno, tal vez le hayan hablado por teléfono de larga distancia. Pues, la mera verdad no sé. Bueno, quiero usted buscar y darme esos papeles. Es que yo nunca he metido las manos en las cosas del padre. Ahora lo entiendo, mujer, pero esos papeles son de la señora Beatriz. Además, el padre está muerto y nosotros necesitamos esos documentos. Este, perdóneme, señor, pero yo, yo no quiero esculcar en las cosas del padrecito. ¿Por qué no se espera usted hasta que venga el nuevo párroco? Pero es que no puedo esperar porque me urgen. La señora Beatriz se los prestó al padre y ahora lo necesita. ¿No lo entiende? Bueno, entonces que me lo diga la señora. Bueno. Sí, señor, un momento. Señora, le habla el señor Homero. Gracias. Por favor. Sí, Homero, dígame. Sí, hombre. Sí, sí, claro. Pásenmela, por favor. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo ha estado? Sí. Hay que resignarse. Bueno, no, no se los di yo, sino mi cuñado Alberto. Y como son cosas personales. Y quiero decir, asuntos que solamente interesan a mi familia, pues, entonces, quiero que usted se los dé al señor Homero. Sí, búsquelos. Sí, Alberto Salerno. Salerno. Está bien. En cuanto los encuentre, me avisa. Gracias, Josefina. Nos vemos. Marcos, Marcos, qué bueno que lo veo. Como ya va a ser nuestro chofer, pues, tendrá que mudarse de las caballerizas. Así que, por favor, recoja sus cosas y le dice a Camilo que le dé el cuarto de chofer. Es uno de los de aquí abajo. Sí, señor. Y, me disculpa, pero me gustaría que se vistiera un poco más formal. Así que le dice a Leonardo que le dé dinero para que se compre otra ropa. Bueno, pues... Sí, señora. Es todo. Con permiso. ¿Qué querías, hija? Nada. Decirte que Diego conoció a Alberto Salerno en España. No me digas. Sí. Me contó que a su esposa la asesinaron. Y que Salerno se encargó de la investigación. ¿Y cómo era? No le preguntaron. ¿Para qué? Porque parece que... que no está muerto. Vaya, quiero decir que... pues que no hay ninguna seguridad. Pero, ¿y el certificado de defunción? Me acabo de informar por la agencia. Que las autoridades del penal no están absolutamente seguras... de que esos restos que ellos identificaron... sean los de Alberto Salerno. ¿Y entonces? ¿Cómo extienden ese certificado de defunción? No lo sé. ¿Qué más quieres que te diga? ¡Qué barbaridad! No, no, no. ¡Qué inconscientes! Pero... ¿Cómo pueden decir que un hombre está muerto... si no están seguros? ¿Pero qué vamos a hacer? No creo que sea correcto presentar ese certificado de defunción. No. No, no, no. Habrá que esperar. Por eso... sería conveniente que... que tu amigo Diego... nos diera una descripción de Salerno. Yo digo... pues para estar prevenidos, ¿no creen ustedes? ¿Pero prevenidos de qué? Bueno, pues es que ese hombre es un delincuente. Es un prófugo de la justicia. Sí. Leonardo tiene razón. Ahora que... tal vez entre esos informes que tenía el padre Francisco... haya algún retrato suyo. Es normal que tu tío haya querido conocer a su hijo... aunque sea una fotografía. Leonardo... yo ya le pedí a Josefina... la sirvienta del cura... esos papeles. Y me dijo que los iba a buscar. Buenas tardes. ¿Está la señora Beatriz? De parte de Josefina... la sirvienta del padre Francisco. Gracias. Sí, sí, señora. Soy yo. Ya lo encontré. Es un sobre que dice... Alberto Salerno. Muchas gracias, Josefina. Enseguida mando por él. Gracias. Gracias. Marcos. Sí, señora. Y quiero que vaya a la casa del padre Francisco... a recoger unos papeles. Se los pide a Josefina, la criada... y me los trae enseguida, por favor. Sí, señora. Florencia. Josefina ya encontró unos papeles. ¿De Salerno? Sí. Dice que había un sobre con el nombre de ese hombre. Mandé a Marcos por ellos. Pero, ¿por qué a Marcos? ¿Qué tal si lo abre y se entera de cosas que no debe? Bueno, es que... Leonardo había salido no sé dónde. Homero tampoco estaba. Ay, además de que se puede enterar. Sí, él no sabe ni quién es Salerno. Sí, pero a lo mejor entre esos papeles puede haber algo que lo diga, mamá. No. No creo que se atreva a eso. Se ve discreto. Aquí está. Gracias. Hasta luego. Adiós. Diego. Necesito que me ayudes. Quiero que me hagas un favor. ¿De qué se trata? ¿Tienes alguna foto de algún hombre que más o menos tenga mi edad? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que quiero desvistar a esta gente. Este es un informe sobre mí que Alberto Duarte le entregó al padre Francisco. Tengo que dárselo a la señora Beatriz. ¿Y esas cartas que te guardas? Bueno, esta es la que Duarte dejó para mí. Y la otra es la última que mi madre le mandó a ese señor. Son mías. Ellas no tienen por qué enterarse de lo que esto dice. ¿Quieres meter la foto de otra persona para que crean que se trata de ti? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.